Ahora bien, está cargando Va perfecto, se te ve fluido Con lo cual hemos decidido bien Al cambiar de programa, ¿qué pasa? Decidimos bien Decidimos bien, estás guapo además Gracias Bien, 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 buenas gafas Tú eres un tío muy estiloso de gafas también, ¿no? Sí, la verdad es que sí Pocas cosas pueden modificar Del cuerpo, las gafas Ya, 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 ya Mira, acabamos de hablar con el Prezi En la primera charla Hemos estado media hora, 45 minutos Es la primera vez que hablamos con él Y me ha gustado, la verdad, ¿eh? Ha dicho cosas interesantes Me alegro Bueno, tú también lo sabes, ¿no? Del día a día, porque convives con él Y al final estás en contacto permanente con Carmelo Sí, 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 sí Estás muy liado, ¿no? ¿Quién, yo? Sí, me imagino, ¿no? Porque se va acercando ya la fecha que todo el mundo espera Sí, sí, liado Porque aparte estoy compaginando las dos cosas El despacho hasta finales de julio Y organizando todo lo del mundial Vídeos, reuniones Sí Hablando con el staff bastante constante O sea, teniéndolo todo, como digo yo Lo mejor preparado posible para que ellas estén cómodas Claro Bueno, que es al final algo que forma parte de tu trabajo Pero sí que me da la sensación, ¿no? De que te gusta cuidar todos los detalles Sí Cuanto más armas tengas, mucho mejor sabes No vas para Oloto y decías, ¿no? Bueno, fui el martes a ver el España-Portugal El España-Portugal femenino Sí Que es el que más me toca a mí directamente Paso vía España-Italia Ayer vi los dos partidos por streaming Y no puedo porque tengo un evento ineludible aquí en el pueblo donde estoy Y no me permite bajar Ya lo avisé Sí Me hubiera gustado Por eso bajé el martes para dar sobre todo a las chicas Sí Y aparte a la selección, su 17 masculina también ¿Qué te pareció? Tanto una selección como otra selección Buenos brotes verdes, se podría decir, ¿no? Siempre Bueno, yo hablé también con Guillén Cabestán Ya hablé con Javi Sama Ya hablé con Peque A mí me gustan ambas Yo creo que si hoy desarrollan el juego que tiene Y la calidad individual que tiene cada una de las dos Yo voto porque van a ganar ambas O sea, no tengo ninguna duda De la calidad que tienen individualmente cada una de ellas Del juego de equipo Y del nivel de ambos entrenadores o entrenadoras que existen en la 17 O sea, yo lo veo bastante También es verdad que lo veo desde la barrera Claro Y no lo vería igual si fuera de mi equipo Sí Pero sí que es cierto que los veo muy desarrollados y con mucha calidad Sub-17 femenina, estamos viendo A chicas a lo mejor de 15, 16 años Pero altísimas, ¿no? Por ejemplo, una de las hermanas Farré, ¿no? Que está ahí Sí, sí, sí Yo creo que el nivel de la femenina Yo ya lo dije una vez Que el nivel femenino en España es enorme O sea, yo creo que comparativamente hablando Podría decir A nivel de las top 10 Podría jugantarse con Argentina Pero sí que si fuéramos una top 30 A lo mejor tendríamos 25 españolas O sea, yo creo que es muy alto Entonces, lo que viene de la base Los clubs están trabajando muy bien Por eso tenemos un fruto Porque el árbol no viene solo El árbol viene de un trabajo de todos los clubs Estamos teniendo un desarrollo de jóvenes De un altísimo nivel Y se ha visto la selección Yo creo que la selección que lleva Peque Tiene que ser el futuro Ya están jugando algunas En OK Plata, OK Liga En OK Verdrola Y yo creo que dentro de poco Van a estar desfundando Y yo creo que precisamente es la clave Creo que esto igual No lo habíamos hablado la otra vez No, pero Que se generen también esas oportunidades Y que desde los 15, 16 años Vayan entrando en dinámica Con primeros equipos También hace más competitiva la liga Y más competencia, ¿no? Entre las jugadoras Mi opinión, ¿eh? Sí, pero Yo creo que esto va a ser un ciclo de la vida Igual que pasó Que ha pasado con el masculino Sí Todavía no Yo creo que todavía no ha llegado el femenino En el femenino Las jugadoras Están acabando antes la carrera deportiva Y si te das cuenta En el masculino Cada vez se alarga más Ya Entonces, ¿qué produce esto? Pues que en el femenino La entrada que se llama De los equipos grandes Está mucho más abierta Mucho más abierta Que eso es bueno Sobre todo Por lo que yo creo Porque a mí me gusta El desarrollo de la De los jugadores o jugadoras No miro carrera de identidad Yo creo que cuando tienen El poder La calidad O la cantidad Que digo yo Para poder jugar En equipos grandes Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí están Ahí están los datos ¿No? De las últimas temporadas Bueno, y más que los datos Pues un poco la valía ¿No? Que tienen Las jugadoras Y este proceso de crecimiento También del hockey femenino Que yo pienso que va más ¿Eh? Sí, sí Bueno, ahora veremos El Ya lo viste En el En el europeo El año pasado Estaba lleno Para ver a la selección femenina Esto hace Diez años Era poco pensable Y ahora ves una Final del mundial Que espero que estemos nosotros Con nosotras en este caso Yo creo que El pabellón de Novara Tiene que estar lleno Y eso Dice mucho a favor Del desarrollo Que es bueno Y que es el que ha de ser Claro Ahora que apuntas esto ¿Conoces ya? Es decir La superficie El lugar donde vais a jugar Te has informado Te gusta tener esto controlado ¿No? Sí Tenemos controlado El pabellón De Estefano de Lago De Novara Sabemos que es parquet Sabemos las dimensiones Sabemos la capacidad Lo que no tenemos la certeza Que ya me gustaría saber Es el Que va Que va a repercutir En el tema del calor No solo a nivel Físico Sino a mí me gustaría saber También Como Que va a pasar con la bola Ya Que va a pasar con el suelo Pero bueno Aunque va a ser todos igual Para todas las jugadoras Va a ser exactamente igual Teniendo la La previa Que es la sub-19 Que llegaremos Justo para la final Podremos ver Las sensaciones Que tiene la 19 nuestra Yo creo que es una pista Muy chula Esta y Basano Y Grappa Creo que son las dos pistas Que más pueden albergar Vale El mundial Y Con muchas ganas Con muchas ganas La verdad es que tengo Muchísimas ganas De empezar No de llegar No tengo ninguna prisa En que sea septiembre Ninguna Ninguna Porque soy de los que Quiero disfrutar del camino Estoy disfrutando ahora Con un staff de lujo Que tengo De todo el desarrollo Y tengo ganas De disfrutar A partir del día 12 Cuando Cuando entre Yo siempre digo Que la frase es Que el mundial empezó En el momento Que se dio la lista Entonces A partir de ahí He empezado a disfrutarlo Como un niño pequeño Me ha pasado también De forma adaptativa Lo que está siendo El 50 horas Que digamos que el proceso Ha sido fascinante He tratado de centrarme Mucho en el presente El día a día Cambiar cosas Pensar cosas Pero Ahora es el plan de ejecución Y es como que voy Un poco más verso libre ¿Sabes? Aparte tú disfrutas siempre Ya sea haciendo Intento Intento Es que es la clave de todo Lo llevamos repitiendo Durante el directo Por artiga y por pasiva Pero es que si no disfrutas Y no hay pasión Pues estás cometiendo Un grave error Sí, sí Yo creo que Hay un libro Que se llama La hora Que es Intentar disfrutar Cada momento Hay una expresión Que se llama El tema de la ducha Si tú te pones En la ducha A ducharte Y piensas En lo que harás Durante el día No estás disfrutando Del agua Eso es De ahí va Debería cambiar el concepto Porque normalmente Pienso en la ducha Está bien Eso es bueno Eso es bueno ¿Qué estás leyendo Últimamente, mister? No, estoy Bueno, me he metido Este verano Me he metido Un poco En En una escritora Que hay en Cadaqués Que es Vilena Busquets Que me encantó Mucho el libro Que van a hacer Una película ahora Y tanto me gustó Que me fui a la biblioteca De Cataluña Y me cogí Los cuatro libros anteriores Pero sobre todo Me estoy metiendo Ahora mucho En Leonardo da Vinci Por un tema De afinidad Con un amigo mío Y me estoy metiendo En él Pero La verdad es que Si te digo la verdad Estoy mucho más metido En vídeos Ya Que no es lectura La lectura me quita Me quita a lo mejor Una hora al día Pero los vídeos Me están quitando Cuatro o cinco Claro Digamos que es el momento También de descanso El propio aire para la cama Un momento puntual Que tienes durante el día Para desconectar un segundo Exacto Exacto Pero bien Tema vídeos y eso De detalles Que puedas contar Porque me imagino Que habrá Como un análisis general De las rivales de grupo Y después otro específico ¿Cómo lo organizas eso? Bueno Y ahora Sabes que El tema es Lo comentábamos Con Guillermo Hace pasado Con el tema Que estaba yo De segundo De Guillermo Con la 23 Tienes una historia De todos los jugadores Tienes una historia De la forma de jugar De los entrenadores Tienes una Wikipedia O una biblioteca De todos los jugadores Por cortes Por acciones Pero aquí no tenía Sinceramente La verdad No tengo nada Entonces he tenido Que recopilar A 37 gigas De toda la información Y es información mía Y la verdad Es que tengo Información gratuita De mucha gente O sea Me está ayudando Una barbaridad De gente Que se siente Que van a ser Copartícipes De lo que haremos Bueno Juntando también aquí En el tema vídeos Que tengo a Jordi en vellado Y a Si ha sido expósito Yo me estoy Centrando ahora En el tema Individual O sea Estoy Con las España Italia Portugal Chile Son las cuatro Referencias Hablo de camino En el camino Que nos encontraremos En los partidos Importantes Y estoy Con vídeos Individualizados De cada uno De los jugadores Y lo otro Que estoy haciendo Es Me estoy centrando También en nosotras O sea Me centré En las Catorce posibles Ahora estoy En las diez Intentando sacar La máxima información De las diez Para valorar Para ver En qué podemos Mejorar En qué podemos Ayudarnos En qué podemos Aprovechar En oportunidades En debilidades Y ver hasta Dónde nos puede llegar En dónde podemos Llegar a la excelencia En cada uno De nosotras Que es lo que yo creo Que sería Yo creo que sería Muy falso decir Que lo importante Somos nosotros No Antes Todo Un conjunto de cosas El rival Pero también Yo creo que le doy Mucha importancia A qué somos Qué podemos hacer O hasta dónde Podemos llegar A la excelencia En cada una de nosotras Igual que yo me exijo Voy a intentar exigir El máximo A cada una de ellas ¿Qué es más fácil? Bueno ¿Qué es más fácil? Sí ¿Qué es más difícil? Quería decir lo contrario En un torneo corto Gestionar Lo emocional Y digamos Lo que es la gestión De vestuario O Pues un poco ya Lo que es más Un perfil técnico No sé si me explico Sí, sí Te he entendido Yo Es que Sí que es cierto Que le podríamos dar Un porcentaje A cada cosa Y decir Qué es más importante O no Porque todo Porque todo es importante O sea Fíjate que Yo una frase Que también utilizo mucho Es Es tan importante La gestión de cambios Del que yo tengo que hacer En un partido Como que el uctillero Tenga todo Preparado para Para el equipo Es decir Para el staff O para las jugadoras O sea Es igual de importante O sea Que el vestuario No esté abierto En una media parte Que las camisetas Vayan pequeñas Que no hayan bolas Para un entreno O sea Yo le doy la misma importancia Que a lo mejor La gestión de un cambio En un partido Ya Que hay una cosa Que depende de mí Y otras no Pues yo creo que Todo condiciono Cualquier detalle Condiciono Sí que es cierto Que si le das Un porcentaje elevado Estoy de acuerdo contigo En que la gestión de equipo El gestor El gestor Porque a veces Somos entrenadores Y gestores Es importantísimo Más que nada Para llevar Con una Con una fluidez mental Con una forma De recibir Órdenes O emociones Positivas Y todo eso Involucra Y lo que dices tú Es muy importante Pero no lo único Así que metías El audio ambiente Del Cantoni Por los altavoces Del carro O metes Sí ¿Y por qué? Bueno Yo creo que Mira Lo hice sobre todo Porque La selección Que fue Al Mundial Si la ves Era la más joven Sí Es la selección Más joven Que ha ido al Mundial Había muchísimos Jugadores Del 2005 Eso es una Auténtica barbaridad Ya O sea El quinteto titular De Argentina Eran todos 2004 Ya Y el quinteto Titular nuestro Habían cuatro El 2005 Claro O sea Es un cambio radical Vienen de la 17 Se les apuesta Por la Mundial Se les pone la presión De que además Lo tienen que ganar No saben Lo que se van a encontrar Entonces Intentamos Les intentemos dar El máximo De herramientas Que la verdad Es que fue bien Porque Exceptuando un par De detalles En la semifinal Y en la prórroga Yo creo Yo creo que el equipo Creo que el trabajo Que se hizo emocional Con todo el equipo Lo digo yo Como entrenador A lo mejor Los jugadores Si lo preguntas A Bruno A Sebas A Eloy Cervera O a Viña Ellos te pueden dar Mucho más la realidad Que es la que estaban En pista Pero sí que yo creo Que les ayudó A ver algo más Lo que podría pasar Sí Bueno Y quieras que no También es un proceso Que ellos también Asimilan dentro De lo que es su madurez Como jugadores ¿No? También pues un poco Ponerte el arma de guerra Para la batalla Sí, sí, sí De acuerdo contigo Esta generación 2005 ¿Qué? Ahora que estamos hablando de ella Porque yo me pongo a analizar Quizás nombre por nombre De los que han ido Por ejemplo A ese mundial De hace un par de años Y ahora De ver la tesitura En la que están En OK Liga Y creo Y me bienaventuro a decir Que igual puede ser De las más prósperas En conjunto Me refiero Si se dan una serie de cosas Mira Yo Te puedo decir Que desde el 97 98 99 Imagínate Desde el 97 He visto las generaciones Sí Y no te hablo de las antiguas Porque estaba Yo estaba en el Barça Con toda la base He visto muchas generaciones Sí que es cierto Que cuando estás involucrado En una Dices Hostia Esta es espectacular Sí Ostras Esta es brutal Y luego te das Con un canto de los dientes Ya Porque dices Es que de aquella selección Que arrasaba Es que solo hay uno Ya Y aparte no es top O sí que es top Pero no es No es el Pau Bargayó Eso es O Y dices Joder A ver si me equivoqué Claro Cambia tanto Porque son jugadores Desde 16 A 19 Cuando luego son adultos Hostia Ya Te equivocas Mucho Te equivocas mucho Yo creo que la generación Del 2005 Que fue el mundial Que sería Viña Sería Eloy Sebas Sebas Bruno Jansac Kurti Cuidado Bueno Yo les auguro Yo les auguro Buen camino Por calidad Por táctica De cerebro Y por ganas Pero no te olvides También por ejemplo La de 2006 Cuidado Ojo A lo mejor No hay Voy a poner un nombre Por ponerte algo Hay en Eloy Cervera Que todo el mundo Habla de Eloy También te hablo yo Porque lo metí con 17 A la sub-23 O sea Ya Ya Vale Pero ojo Ojo la de 2006 Porque es A lo mejor No hay un Maradona Pero hay mucho nivel Sí Nosotros vamos Con una selección Sin 19 Potente Muy potente Además Muy potente Que además Lo demostró ganando Es un 17 O sea Las generaciones En esos momentos Podemos hablar de ellas Pero luego ya sabes Lo que pasa Ya Que los niños Se van desviando Las oportunidades La suerte Todo Influye muchas cosas Y que son planes de vida distintos A lo mejor que puedes tener O de enfoque Hacia lo que es el deporte en sí Y cómo te lo tomas Sí 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 Pero bueno Que estamos bien protegidos En la femenina Y en la masculina En este caso Hablo más de la femenina Porque es la que me pertoca Eso es Pero tenemos el futuro El futuro Y te voy a decir algo Y el presente O sea El presente nuestro Es espectacular Yo estoy alucinando Con el nivel que tenemos Sí, sí ¿Crees que puede haber Más selecciones Españolas Tanto femenina Como masculina De inferiores De aquí a los próximos años? No te No te Cojo la pregunta Me refiero Hace poco Pues ha jugado el europeo La sub-23 Que esto no lo había antes Por si puede haber Una sub-15 O algo así No lo sé Eso mira Esa pregunta Se la podrías haber hecho Más a Carmelo Porque yo no Nosotros vamos del día a día Porque la 23 Se estructuró Para hacerla cada año Y de repente Ha vuelto a salir Montré Que había desaparecido Para hacer el 50 aniversario Y este año No se ha hecho 23 Ya El año que viene Hay 23 Que yo creo Vale Pero no está yendo Para la sub-15 No No lo sé Yo creo que 17 Y 19 Ya vamos bien Vale Creo que hay muchas cosas Aquí yo creo que Tampoco Yo por mi parecer No creo que haya Necesidad De momento Pero ahí tiene que haber Algún técnico No deportivo como yo Sino un técnico psicólogo Que podría dar también Su apreciación Si es bueno Que ya compiten A nivel internacional Con tan pequeños La 23 Yo creo Que teniendo la ventaja De que el cuerpo humano Se está cuidando mucho más Y hay jugadores de hockey Que están durando más La 23 Ha dado una oportunidad A jugadores Que no estaban siendo top O jugando 50 minutos En lo que ligan O sea yo creo A mí me gustó La experiencia Fue muy buena Piensa que la final España-Portugal Si pones a ver los nombres O sea Chano Eno Edo C. Miranda Lucas Honorio Abreu Y por el otro lado Rob Pujadas El Dida Galonso Alix Marimón Claro Puedes poner nombres Y sí, sí Ahora andan despuntados Después del 23 Pero antes del 23 El único que tenía nombre allí Era el Rob Pujadas Y no jugaban En Porto casi Pero bueno Si te fijas en Portugal Ha pasado lo mismo O sea que después Justo del 23 Todos estos nombres Mira dónde están Mira Tienes a C. Miranda En la absoluta Y Rob Pujadas El año pasado Lo teníamos de noveno En la masculina Y Chano Edo Y hasta arriba O sea yo creo Yo creo que fue bien Fue una experiencia buena Para ellos Volver a repetir Y muy positiva Por mi parte también Porque estás jugando Un torneo Que es como Una especie de Copa del Rey Ya Ya Sí muy atractivo También para los jugadores Que es llamativo Y el espectáculo Que también fue muy chulo Sí ¿Cuándo vienes para aquí? ¿Cuándo haces una escapada? Yo ya sabes Que cuando quiera Aunque tengo mis raíces Por parte materna Vale Que son gallegas Vale A mí nada más me tienen que llamar O que me llamen mi amigo Que ya sabes quién es Tu amigo viene después Ya estoy allí Sí Ya estoy allí Bueno La oficina ya la conoces Entonces Hombre Por favor Por favor Bueno Habrá que ir a comer ¿No? Y también ese tipo de cosas Sí Es un placer Siempre estar allí Y es un placer estar con él Sí Sergi No sé si quieres decir algo más No sé si quieres hacer promoción de algo No sé si quieres hacer algún cierre Promoción Promoción tuya Un agradecerte que Que hayas hecho No solo esto Sino el pedagaje que tienes Agradecerte lo que te involucra Y ser las horas que pierdes Y ganas Y felicitarte Porque todo lo que haces Lo haces con pasión Y sobre todo lo haces con respeto Y mucha calidad Y espero Y estoy a tu disposición Absolutamente Para lo que quieres Gracias Lo mismo digo querido amigo Vamos a proseguir con el programa Después de esta charla maravillosa Y al final Yo creo que todo esto se resume En una frase Que Albert Dolucci me dijo en su día Que es que Nosotros somos sirvientes del hockey Para agradecer todo lo que nos da Y lo que nos ha dado Y esa tiene que ser un poco la cosa Y hay que devolver Abrazo grande Sergi Gracias Un saludo